Hola familia, bienvenidos, esto es Siri TV y aquí estamos un día más con vosotros y con el Crusader Kings 2. En este gameplay, o en esta serie de gameplays más bien, estamos dedicando al Crusader Kings y al Crusader Kings 2 y a la campaña, a este reto que nos hemos planteado de la reconquista con Asturias, con el reino de Asturias. Hemos empezado en el bookmark de Carlo Magno, el más temprano que hay en el juego. Y puede que sea para empezar la reconquista el momento más difícil. No sé si este o el siguiente, el de los dioses antiguos, una cosa debe andar parecida. En fin, el reto es complicado, pero pensamos que lo podamos llevar a cabo, así que vamos allá, vamos allá. La situación, no os voy a engañar, la situación no es que sea muy buena. Ahora mismo estamos, nos ha declarado la guerra los Omeya y han invadido Galicia. En el lado positivo, nos ha venido a ayudar esta gente de aquí, los condes bretones. Pero nos ha dicho que vendrían, pero lo cierto es que aquí están, en su casa, escondidos. Y Carlo Magno también nos ha prometido ayuda, pero tiene una guerra ahora mismo contra... Pues contra este señor, contra el duque unoal o unoalde de Aquitania. Que se le ha debido revelar. Y dependemos un poco de la suerte. Necesitamos ganar tiempo para que Carlo Magno termine su guerra. Que no sabemos cuánto va a durar. Vemos que le ha tomado bastante territorio. Y igual tenemos suerte y se acaba a tiempo. Pero es que ellos también están a punto de tomarnos los dos condados que forman parte de Galicia. Y tenemos ya un menos cinco en la guerra. Para ganar un poco de tiempo... A ver, voy a cambiar los generales. Antes, los generales, los comandantes, no. Están ya los mejores. Es que es lo que hay. Bueno, pues como os iba diciendo, como lo que necesitamos es ganar tiempo. Para darle la oportunidad a Carlo Magno de terminar su guerra. En lugar de estarnos aquí pagando el sueldo a los mercenarios y sin hacer nada. Vamos a tentar un poco la suerte. Y vamos a venirnos a Navarra. A ver si eso llama la atención de nuestros enemigos. Y decidir en abandonar uno de los... Alguno de los asedios. En fin, dejaré la velocidad en baja porque no me quiero llevar ningún susto. Ahora, si nos derrotan el ejército, me temo que tenemos ya poco que hacer. Se nos había olvidado coger una ambición para nuestro personaje. Con los nervios del otro día, vamos a ponerle tener una hija. Y hay algo que me preocupa. Por un lado, me preocupa el hecho de que me han declarado la primera guerra. Pues un poco pronto, para lo que yo esperaba. Y también me preocupa que hayan preferido venirse a por nosotros antes que expandirse por el norte de África. Que es algo que suelen hacer. Yo espero que se fijen más en los chiitas. O en los chiíes. No sé cómo se dirá. Y nos dejen tranquilos un rato. Porque como la tomen con nosotros desde el principio, esto se va a poner muy mal. Pero... Más que eso, me preocupa el hecho... A ver dónde lo vemos. Que os lo quiero enseñar. Me preocupa el hecho... Esto aquí. De que nuestra dinastía es muy débil ahora mismo. Tenemos pocos miembros de nuestra familia. A ver... Género ambos. En prisión me da igual. Casado me da igual. Mi religión. Mi cultura. Y que sea de una gran casa. Vamos a ordenarlos por dinastías. Y aquí vemos todos los miembros de nuestra familia. Que en estos momentos se reducen a cuatro. O sea... Esto es muy malo. El rey anterior se murió sin tener descendencia. Espero que con este, con Benemondo, rey de Asturias... Esperemos que con este no pase. Porque entonces sí que... Estaremos en una situación muy comprometida. Porque... A ver... Los miembros de una familia sirven para muchísimas cosas. Sirven para establecer alianzas con otros reinos que nos puedan ayudar. Sirven para... Son buenos vasallos. Ya que los vasallos de la misma familia siempre tienen un bono a la relación con el rey. O sea, son muy útiles. Son un poco la fuente de nuestro poder. Y con solo cuatro miembros... Pues malo. Y aparte corremos el peligro de quedarnos sin un heredero de nuestra familia. Y que tengamos un game over prematuro. Y hombre, me fastidiaría... Me fastidiaría perder porque los omeyas nos invadan. Pero perder por no tener un heredero de nuestra dinastía. Eso... Me fastidiaría muchísimo más. Me preocupa tanto el tema... Bueno, voy a ir a quitar la pausa. Me preocupa tanto el tema que... Estoy tentado... Vamos, estoy casi seguro a ver cómo va la cosa. Pero estoy tentado de cambiar el foco del rey. No podemos hacerlo hasta septiembre del 780. Y ponerle el fuego de seducción para que tenga unos cuantos hijos. Aunque sean hijos bastardos. Porque es que verdaderamente... Ah, y otra cosa. El otro día durante el directo... No me di cuenta de que al cambiar de rey... Seguramente había cambiado también de consejeros. Así que vamos a nombrar nuevos consejeros. Este está bien. Este también. Jefe de espía vamos a nombrar a Maure Gato. Es un genio de la intriga. 26. Y este también está bien. Lo que pasa es que están comandando ejércitos... Y no les puedo mandar ninguna misión. Voy a mandar a mi canciller, al conde Luis Fredo... De vuelta a París. Porque quiero llevarme con Carlitos... Con Carlos Magno lo mejor posible. Ahora mismo llevarnos bien con... Con el Subtan Abderraman... Pues... Estando en guerra ya... Me da un poco más igual. Lo volveremos a mandar a Córdoba, pero... De momento... Da igual. Y... El jefe de espías a nuestro Maure Gato... No sé por qué otra cosa que podemos intentar... Voy a mirarlo a ver. Es complicado. Porque... Al ser cristiano... No creo que tenga mucha gente dispuesta... Si hay uno que si le pagásemos... Pues no, no tiene... No hay mucha gente dispuesta a unirse a un complot... Para matar al... Al... Al sultán Abderraman. Ya me lo imaginaba. Así que bueno, vamos a mandar a nuestro jefe de espías... A espiar a Córdoba. A espiarles... A robarles... Su tecnología... Y además... Esto nos sirve un poco para ver el mapa... A ver si vienen más tropas por el sur. Y... Un momentito... Si ya está todo... Bueno, voy a... ¿Dónde está... ¿Dónde está mi mayordomo? Está en Burgos... Supervisando una construcción... Pero ya la hemos terminado... Así que... Lo vamos a llamar de vuelta... A... A la capital... A... A Oviedo... Para que reclute... Y... Recaude... No reclute... Recaude impuestos... Bueno, pues... Pues a ver qué pasa... Ya os digo... Depende de lo que... De lo rápido que termine... Carlos Magno con su guerra... Tiene bastantes tropas ya... Han tomado la coruña... Y luego... 19% en la guerra... Y van a tomar... Vale... 26%... Y a ver por qué viene para acá... Bueno, es lo que... Es lo que quiero... Que no asedie... A ver, en cuanto llegue... Bueno... 32%... En cuanto llegue a Burgos... A correr... A correr... Porque no... No quiero que me pillen... Vamos, ya sería... Bueno, pues... Para haberme tomado casi todo... Un 32%... Hay lugar para la esperanza... Pensaba que iba a progresar más rápido el... La catástrofe... Y no le doy a más rapidez... Porque... Ya está aquí... Ya está aquí... Y viene a por nosotros... Bananajera... Pues ha perdido tropas... Ha debido de asaltar a lo bruto... Vámonos... Vámonos... Que no queremos que nos pillen... Voy a venir solo hasta aquí... Para inmediatamente... Es que... Me da miedo, la verdad... Ponerme tan cerca de él... Pero... Si retrasamos un poco su... El asedio... Vamos a jugar un poco ahí al gato y al ratón... A ver... El duque unoal de Aquitania ha aceptado la oferta de paz de... El rey Carl... Hombre, buenas noticias... Carlitos ha terminado su guerrero... Podrá venir a ayudar... Sí... Bueno... A ver si viene... Porque una cosa es que pueda y otra que quiera... Yo espero que sí... Que quiera... Pues... Justo... Justo nos va a venir... Voy a esperarle aquí en Dax... Que me ve... Uy, uy, uy... Un 43%... Date prisa... Carlitos... Por lo que más quiera... Pues... Se va Luis Iñán... ¿Por qué no viene a ayudarme? A ver... ¿Qué hay noticias? El conde Manrique de Vizcaya... A heredar condado de Vizcaya... Del conde Oveco... Vale... Pues a este niño habría que darle una... Ah, pero solo tiene un añito... No se le puede educar todavía... Lo voy a marcar como interesante... Para estar... Atento... ¿Qué más noticias? Vale... Esto ya lo sabíamos... Y esto no nos interesa... Uf... Madre mía... Qué sudores me están dando... A ver... A ver que parece que baja... Baja Santoño... Y parece que por fin... Los bretones también... Ahora que viene Carlitos... Se han decidido a venir a ayudar... Vale, vale... Buenas noticias... 5.000... Date prisa antes de... Ven antes de que se junten... Porque entonces... Ay, sí, sí... El tesoro que va... Bajando... Bueno... Más... Más tensa y más emocionante... No puede estar la situación... Vale... El rey Carl... Ha revocado el título a este... La verdad es que este... Uno al... En partidas que he jugado con Carl... Lo más, ¿no? Es bastante... Pesado... Un poco... Cabroncete... Venga... Ay, que no he quitado la pausa... Vale... A ver si nos... Vamos a seguir al ejército de Carlos Magno... Porque parece ser que él a nosotros no nos quiere seguir... Y Carlos Magno que va directo a por el ejército gordo este... De los 4.000 y pico... Ostras, pues va a haber batalla... Madre mía, no quiero ni mirar... No quiero ni mirar... Mi señor, desde que llegué a Asturias de Santillana... No ha habido escasez de soldados... Vale... Allá que vamos... Vienen también los... No sé cuántos somos... Ellos son 6.000... Están asaltando y teniendo bajas y bajada de moral... Van a intentar huir... Están reforzando... Lo cual quiere decir que... Deben de llevar también tropas de mercenarios... Ah, que cerdos... Que cerdos... Se han escapado... Pero Carlos Magno parece que decide... Vale... Los hemos pillado 8.000 a 5.000... Voy a bajarlo porque esta batalla... Puede ser definitiva en la guerra... 8.000... Y más gente que viene... 8.000 contra 5.000... Bueno, voy a subirlo un poquitín... No nos vamos a retirar... Salvo que nos deje tirados... Carlos Magno... Que no creo... Por cierto... Carlos Magno no está dirigiendo las tropas en persona... Un buen mal, me parece... Bueno, esto está ganado... Esto está ganado... Está ganado... La batalla está ganada... Y yo creo que la guerra también... Así que... Antes de arruinarnos totalmente... Voy a disolver a los mercenarios... No les quiero ya pagar más... Bueno, son 757... Venga... Vamos a disolverlos... Hay que ahorrar... Hay que ahorrar... Estamos siguiendo, ¿verdad? Estamos siguiendo... A ver... Mi esposa... La princesa... Princesa Gisela... Me ha pedido... Que me libre de uno de mis cortesanos... Al cual... Encuentra... Poderosamente molesto... Por un lado... Gisela... No estará contenta... Si... Si... Si me niego... A su petición... Pero... Si... Si expulso al... Al hombre molesto... Puede ser que la gente piense... Que... Mi esposa... Tiene demasiada influencia... Sobre mis actos... Bueno... Además le cae mal... Mi canciller... Y uno de los hombres... Más importantes del reino... Porque es el... Conde... Luifredo de Santiago... O sea... Es el que dirige... Este condado de aquí... No... No puedo... No puedo llevarme mal... Con... Con ese hombre... Por cierto... Veo que tiene un hijo... Al cual deberíamos... Dar una educación... A nuestro gusto... Pero... No hay así... El único... Candidato es esta señora... Que no sé ni quién es... A ver... A ver... Bueno... No es mal... No sé por qué no... Solo me deja con esta... Igual es por... Por la cultura... Porque... Esta gente de aquí... Son suevos... En fin... Bueno... Pues... Vale... Voy a decirle a mi mujer... Que tiene que mantenerse... Vale... Que sea la hermana de Carlos Magno... Y que... Debamos prácticamente... El futuro de nuestro reino... A Carlos Magno... Pero... De eso a permitirle que... Se encargue de gobernar... Pues... Pues no... Por cierto... Supongo que puedo... Nombrar nuevos... Vale... El conde Luis Fredo... Acepta... Acepta el contrato de... Guardia... Para que eduquemos a su hijo... Y mira... Si que es visigoda esta tal... Argilo... Lo cual está bien... A ver si el niño... Deja de ser... Considerarse su huevo... Y pasa a considerarse... A sí mismo... Como... Como un visigodo de pro... No tengo nada en contra de los huevos... Pero... Prefiero que seamos todos... Del mismo rollo... Que nos gusten las mismas cosas... Para llevarnos bien... Bueno pues... De los cuatro mil y pico que había... Por cierto... Voy a ver... Bueno... Noticias de Bizancio... Que ahora no nos interesan... Voy a ver como va de hombres... Bueno... De... De... No se cuantos tenía... Creo unos cinco mil... O seis mil... Cuando ha empezado la guerra... Ya solo quedan... Le quedan mil... Mil... Mil ciento setenta... Un poquito más tiene todavía que nosotros... Pero bueno... Eh... No está nada mal... No está nada... Pero que nada mal... Y vamos a seguirlo hasta... Hasta el exterminio... Hasta echarlo de Asturias... Maldito bella... A ver... Nos veías ahí muy indefensos... ¿Verdad? Y te creías que esto iba a ser... Llegar y conquistarnos... Pues... Pues te has equivocado... Bueno... Ahora sí que vamos a subir... La velocidad a ultra... El ascenso de la Shia... El cisma que hay en el corazón del Islam... Se... 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 Eh... Viene de mucho tiempo atrás... Desde el principio... De los primeros días... Bueno... Sí... Aquí explica un poco... El origen del cisma... Que existe en la religión islámica... A ver... ¿Quién se ha muerto? Este niño... Este niño que ha muerto... En los calabozos del rey... Beremondo de Asturias... Anda... Teníamos un niño en los calabozos... Pero... Pero... ¡Qué crueldad! No sabía yo... No sé... Pues no sé... No sé por qué teníamos ese niño en los calabozos... Si os digo la verdad... Bueno... El problema con... 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 Con los Omeya... Bueno... Siguen perdiendo gente... Eso está muy bien... No nos podemos fiar porque... Se recuperan muy rápido... Tened en cuenta... Que tienen muchos territorios... Entonces... Aunque en cada uno de ellos tenga las... Las levas al mínimo... Si las reluta a todas... Pues es bastante gente... En comparación con lo que tenemos nosotros... A ver... Que hay noticias... Un grupo de artesanos... Ha llegado a tu corte... Y... A mostrarte su trabajo... Te presentan sus... Sus finas obras... Por las cuales tú estás seguro que... Que habría mucha demanda en el reino... Dándose cuenta de tu interés... Los fabricantes te piden... Algo de capital para... Comenzar a abrir un taller... Diciéndote que... La falta de... De dinero... Les impide hacerlo... A ver cuánto me piden... 50... Bueno... No es muy buen momento... Pero... Fíjate... Sin... Sin los mercenarios... Aún... Aún con el ejército reclutado... Tenemos... Un balance positivo... Venga... Vamos a... A hacer la impresión... No sé si... Si nos arrepentiremos... Ya vuelven por aquí los... Los Omeya... Uy... Lo que no quiere... Ni imaginarme... Es... Lo que puede pasar... Si ahora... Carlos Magno... Se ve obligado a acudir a otra guerra... Venga... Nueva batalla... Ya está... Tenemos un 39% de puntuación... Venga chicos... Que ya lo tenemos... Que ya lo tenemos... Mi señor... Mi misión a París... Ha sido un éxito... Durante mi visita... Bueno... Encima nos... Llevamos mejor... Con Carlos Magno... Te vas a quedar ahí... Querido canciller... Hasta que Carlos Magno... Nos adore... Hasta que... Vese el suelo... Por el... Sobre el que pisamos... Los tenemos que llevar... Muy bien... Con nuestro cuñado... Nuestro cuñado... Ya vienen... Fíjate... Ya vienen con 1900... Esto... Esto son... Mercenarios... Porque... Se recupera rápido... Pero esto ya me parece... Un poco... Excesivo... Pero bueno... Es una cifra más alejable... Teniendo en cuenta que... Carlos Magno está de nuestro lado... No puedo hacer nada... Tengo que quedarme con el ejército de... No lo dirige Carlos Magno... A ver quién lo dirige... Ah sí, sí... Ahora sí que se ha puesto al frente de las tropas... Venimos... A todo un... Potencial emperador... A Carlos Magno... Tenemos dirigiendo nuestras tropas... ¡Qué honor! Se ha tomado en serio el asunto este de Asturias... Claro que sí... Un sitio así... Uy... Un momento... ¿A dónde te vas Carlito? Es que aún no ha terminado la guerra... ¿Por qué te vas a Navarra? Espero que sea para tomar Navarra... No porque... No, la única guerra que tiene ahora mismo... Es con los Omeya... O sea que... Bueno, yo me vendría a tomar esto... Pero solo no voy a ir... ¿Qué pasa? Te noto raro... Ah, vale, vale, vale... Falsa alarma... Falsa alarma... Vuelve sobre sus pasos... Va a Santiago para... Bien, nueva batalla... Vamos a liquidarle ahí... Otros dos mil y pico tíos... A ver, noticias... Mi... Mi pariente... A Irmana Gildo... Por cierto, este niño... Es extraño porque es hijo del... Conde Mauregato... Que es de la... De la casa... Sesegustiana... No sé... Sesegustiana... No es un nombre un poco raro... Pero... Pese a que es... Hijo de este señor... Pertenece a la casa de Cantabria... Yo creo que esto es... Pequeña cagada de los... De los diseñadores de... 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 Paradox... Que se han encargado... Lo comentabais el otro día... Durante el directo... Y es verdad que... Algunas cosillas de esta expansión de Carlos Magno... De este DLC... No se las curraron muy bien... Pero bueno... Se les perdona... Bueno, pues vamos a ver... Que pasa con nuestro... Pariente... A Irmana Gildo... A Irmana Gildo... Prácticamente no come nada... Por miedo a ponerse gordo... Pues... La temperanza es una virtud... Más que nada... Porque el rasgo contrario... Que es el de la glotonería... Es muy malo... Y tenemos ya un 83%... De puntuación en la guerra... Lo cual está muy bien... Vale... Has hecho lo que yo... Hubiese hecho en tu lugar... Carlitos... Volver a darle esta... A estos... Ahí está muy bien... Mientras que nuestros aliados bretones... Están ahí en Burgos... A ver... La fe... Iconoclasta... Triunfante... Bueno... Esto nos da igual... También estamos asediando... Pamplona... Supongo... Pamplona... Efectivamente... Y... La ciudad de... Burgos... Valencia es la capital del condado... Vale... Mi señor... La gente de Córdoba ha progresado... Más allá de nuestro nivel tecnológico... Vale... Les estamos robando su tecnología... A los Omeyas... Para... Conseguir ser igual de fuertes que ellos... 97% ya... De puntuación... Pues vamos a ganar la guerra... Mmm... No voy a decir que... Sea algo totalmente inesperado... A ver... Esta noticia puede interesarnos... Porque... Todo lo que sean victorias de Bizancio... Sobre los musulmanes... La guerra de Bizancio... Sobre Mesopotamia... Ha finalizado... Y el... Basileo... Constantino V de Bizancio... Ha ganado... Pues... Pues... Buenas noticias... Buenas noticias... Porque... Cuanto más... Más fuerte sea la autoridad... De la religión católica... Y en más baja sea la de los... Musulmanes... Más fácil nos va a resultar... Llevar a cabo la reconquista... Y... Y... Creo... Creo que más rápido... Sube la decadencia... En el caso de que ganemos esta guerra... Creo que es una guerra... Mira ya estamos en el 100% Creo que es una guerra santa... Efectivamente... Pues esto le hará... Ganar un poquitín más rápido... En el... La decadencia... Pues... Vamos a ver cuantas tropas le quedan... Le quedan ya solo 503... Vale pues momento de hacer la paz... Vamos a decirle al sultán Abderraman... Que... Se va a tener que humillar un poco... Ante nosotros... Bueno... Esto me encanta... No solo hemos ganado la guerra... Sino que además... Como reparación de guerra... Por... Por todas las barbaridades que ha hecho... Aprovechándose como un abusón... De nuestra situación de debilidad... Pues nos ha pagado... La bonita suma... De... Pues no... No sé... No... No será esta... Los 547... Pero por lo menos... 500... Cerca de los 500... ¿Cómo se llama la moneda de aquí? No lo sé... Bueno... Pues cerca... Cerca de esa cantidad... Nos ha tenido que pagar... Bueno... Pues... Creo que lo vamos a dejar aquí... Y creo que lo vamos a dejar aquí... Porque... Porque... Tengo que tomar una decisión... Un poco... Complicada... O sea... Eh... Se ha terminado la guerra... Bueno... Antes de terminar... Vamos a devolver a las tropas... A su... Vamos a decirles que dejen de seguir a... Carlos Magno... Que vuelvan... A nuestro territorio... Las vamos a disolver... Y ahora... Tengo que... Plantearme para... Continuar... Si le declaramos... La guerra... Ahora que está... Con 500 hombres... Y que... Carlos Magno... Está... Sin ninguna guerra que librar... Con lo cual... Nos podría venir a ayudar... Con sus 5... Casi 6.000 hombres... Y aprovechar... Y aprovechar para tomarle... Castilla... Son 2 condados... León... León... No sé si son... León también... Son 2 condados... Navarra... Son 2 también... Portugal... Son 4... Atención... Eso podría ser un palo gordísimo... Pero otra cosa que... Tengo que tener en cuenta... Es... La religión... La religión... Todos estos sitios son... Católicos... Y de la cultura... Bueno... Pues aquí ya la cosa cambia... Aquí son vascos... Aquí... En León... Y en Castilla... Son visigodos... Y aquí... Suevos... Pero es que estos... Estos 4 territorios... Son muy jugosos... Para quitárselos... Al... 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 Sultano... Meya... Y crecer... Pues... Con lo pequeños que somos... Crecer todo este trozo de aquí... Es interesante... Pero... Pero... Pero lo voy a pensar... Yo... Bueno... Es prácticamente... El 90% seguro que... Que el próximo vídeo... Le declaremos la guerra... Pero lo voy a meditar un poco porque... Puede ser arriesgado... Nos arriesgamos a que... Carlos Magno se vea envuelto en alguna... Bueno... Todavía no ha entrado en guerra con los sajones... Que son los que suelen darle muchos problemas... Así que... Bueno... Yo creo que era... Del 90%... Hemos subido al 99% de posibilidades... De que... El próximo día... Declaremos... Por cierto... Esto lo podemos hacer... Porque como él... Ha sido él el que nos ha declarado la guerra... Él sí que tiene una tregua... Con nosotros... Hasta... Mayo del... Del 790... O sea... Está obligado durante 10 años... A no atacarnos... Pero como nosotros hemos sido los que hemos sido atacados... Pues no tenemos obligación de respetar ninguna tregua con él... Con lo cual... Le podemos declarar la guerra inmediatamente... Bueno chicos... Pues ha cambiado mucho la situación de... De cómo lo dejamos el último día... Cómo lo dejamos hoy... Está bien... No me quiero venir muy para arriba... Porque esto puede pegar un cambiazo en nada... Pero bueno... La cosa ha ido bien hoy... En fin... Pues... Pues nada más por hoy... Nos vamos a despedir... Ya sabéis... Si os gusta la serie... De momento está gustando... Pero... Ya sé que ha sucedido con otras series... Conforme van pasando los capítulos... Pues... Está bien... Es normal que... Hay gente pues ya que se... A lo mejor se cansa un poco... Pero... Os pido mientras... Mientras os gusten... Que... Dejéis vuestro like... Para saber que... Tenemos que continuar... Nos hemos planteado este reto... Y... Creo que lo vamos a hacer... Independientemente de todo... Pero vamos... Si vemos que nadie ve los vídeos... Y que no hay likes y tal... Pues... Pues igual... No sé... Nos desanimamos y nos seguimos... No creo... Pero... Pero bueno... En fin... Que ya sabéis... Que si os gusta... Me dejéis vuestro like... Y que si es el primer vídeo que veis del canal... Y... Y... Os ha gustado... Pues... Os animo a que os deis una vuelta por... Por el canal... Echéis un vistazo a vuestro contenido... Y si os gusta... Pues... Suscribiros para estar al tanto de las novedades... Bueno... Ahora sí que me marcho ya... Eso ha sido todo por hoy... Nos vemos en un próximo vídeo... Adiós... Ahora mismo estamos... Nos ha declarado la guerra... Los Omeya... Eeeh... Y han invadido... Galicia... Eeeh... En el lado positivo... Nos ha venido a ayudar... Esta gente de aquí... Los... Los... Condes Bretones... Pero... Nos ha dicho que vendrían... Pero lo cierto es que aquí están... En su casa... Escondidos... Y Carlos Magno también... Nos ha prometido ayuda... Pero tiene una guerra ahora mismo... Contra... Pues... Contra este señor... Contra el Duque... Uno Al... O Uno Al... De Aquitania... Que se le ha debido revelar... Y dependemos un poco de... De la suerte de... Necesitamos ganar tiempo... Para que Carlos Magno termine su... Guerra... Que no sabemos cuánto va a durar... Vemos que le ha tomado bastante territorio... Y igual tenemos suerte... Y se acaba a tiempo... Pero es que ellos también están a punto de tomarnos... Los dos condados... Que forman parte de Galicia... Y tenemos ya un menos cinco en la guerra... Para ganar un poco de tiempo... A ver... Me han declarado la primera guerra... Pues un poco pronto... Para lo que yo esperaba... Y también me preocupa que hayan... Preferido venirse a por nosotros... Antes que... Expandirse por el norte de África... Que es algo que suelen hacer... Yo... Espero que se fijen más en los chiítas... O en los chiíes... No sé cómo se dirá... Y nos dejen tranquilos un rato... Porque como la tomen con nosotros desde el principio... Esto se va a poner muy mal... Pero... Más que eso... Me preocupa el hecho... A ver dónde lo vemos... Que os lo quiero enseñar... Me preocupa el hecho... Esto... Aquí... De que nuestra dinastía es muy débil ahora mismo... Tenemos pocos miembros de nuestra familia... A ver... Género ambos... En prisión me da igual... Casado me da igual... Mi religión... Mi cultura... Y que sea de una gran casa... Vamos a... Ordenarlos por dinastías... Y aquí vemos... Todos los... Hola familia... Bienvenidos... Esto es Ciri TV... Y aquí estamos... Un día más... Con vosotros... Y con el Crusader Kings 2... En este gameplay... O en esta serie de gameplays... Más bien... Estamos dedicando al... Al Crusader Kings... Y al Crusader Kings 2... Y... Y a la campaña... A este reto que nos hemos planteado... De la reconquista con... Con Asturias... Con el Reino de Asturias... Hemos empezado en el Bookmark... De Carlo Magno... El más temprano que... Que hay en el juego... Y... Puede que sea... Para empezar la reconquista... El momento más... Difícil... No sé si este o el siguiente... El de los dioses antiguos... Una cosa de andar parecida... En fin... El reto es complicado... Pero... Pensamos que lo podamos llevar a cabo... Así que... Vamos allá... Vamos allá... La situación... No os voy a engañar... La situación... No es que sea muy buena... Voy a cambiar los generales... Antes... Los generales... Los comandantes... No, están ya... Los mejores... Es que es lo que hay... Es lo que hay... Bueno... Pues como os iba diciendo... Para... Como lo que necesitamos... Es ganar tiempo... Para darle... La oportunidad a Carlo Magno... De... Terminar su guerra... En lugar de estarnos aquí... Pagando el sueldo a los... Mercenarios... Y... Sin hacer nada... Vamos a... Tentar un poco la suerte... Y vamos a venirnos a Navarra... A ver si eso llama la atención... De nuestros enemigos... Y decidir en abandonar uno de los... Alguno de los asedos... En fin... Dejaré la velocidad en... Baja... Porque... No me quiero llevar ningún susto... Ahora si nos derrotan el ejército... Me temo que tenemos ya poco que hacer... Se nos había olvidado coger una ambición... Para nuestro personaje... Con los nervios del otro día... Vamos a... Ponerle... Tener una hija... Y hay algo que me preocupa... Por una me preocupa el hecho... De que miembros de nuestra familia... Que en estos momentos se... Reducen a cuatro... O sea... Esto es muy malo... El rey anterior se murió sin tener descendencia... Espero que con este... Con Benemondo... Rey de Asturias... Esperemos que con este no pase... Porque... Entonces si que... Estaremos en una situación muy comprometida... Porque... A ver... Los miembros de una familia... Sirven para muchísimas cosas... Sirven para establecer... Alianzas con... Con otros reinos que nos puedan ayudar... Sirven... Para... Para... Son buenos vasallos... Ya que... Los vasallos de la misma familia... Pues siempre tienen un bono a la relación con el... Con el rey... O sea... Son muy útiles... Son un poco la fuente de nuestro poder... Y... Con solo cuatro miembros... Pues... Pues mal... Y aparte... Corremos el peligro... De quedarnos sin... Un heredero de nuestra... De nuestra familia... Y que tengamos un Game Over... Prematuro... Y... Hombre... Me fastidiaría...